Bien como Dios, San Miguel Arcanjo, tú que eres el patrón de este pueblo, tú que designaste a Sola de Vega la cuna del jaripeo, tú que nos diste a los soltecos la dicha de convivir alrededor de este ruedo, concédeme a mí el honor de sentarme en los lomos de ese animal que de antemano sé que es más fuerte que yo. ¡Cuéllas de Dios! Hoy está el Tegu? Es que vamos aguantando a la traya, aguantando, se pone vuelta, ayer, echen un aplauso, haciendo el quinto de creypeo, ayer está el hombre, ayer está el faro, ayer está el TIC. ¡Qué bárbaro! Ayer está el bonito, ayer está la de gracia, echen un aplauso el Chihuahua, echen un aplauso. Ayer está el fin de charar, ¡Ahí está el salo! ¡Agua se va, se va! ¡Méanme, amigos míos, señoras y señores! ¡Que comience la balacera! ¡Ya está! ¡Regreso! ¡Descante! ¡Vamos a hacer la vuelta! ¡Ya está tirando el corona! ¡Decante! ¡Hay problemas! ¡Hermano! ¡Alla la lleva! ¡Hermano! ¡Quintézalo! ¡Envenen a Dios mío! ¡Ven a ser gol! ¡Lobo de Nostra del aire! ¡Ahí se va a aprieta! ¡Dente con la tecla! ¡Dente para la vuelta venerosa! ¡Suelta acelerada! ¡Y la espetiz morada! ¡Ven a hacer estos peligros! ¡Cuántos poder! ¡Ya las vengas! 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 ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡No! ¡Aquí es el hombre! ¡Aquí es dado! ¡De repente un aplauso! ¡De repente un aplauso! ¡Şelta! ¡Ya losiquelos! Hay ese. Hay ese piwi. ¡Pelánylo! ¡Pelánylo! ¡Ay, 5! ¡Ahí está! ¡Se va el meru! ¡Ahí está, sin! ¡Este se va! ¡Se va! ¡Quítese! Échale el lazo. ¡Este el lazo! ¡Quítese! 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 ¡Factule! ¡Que se va la daña! ¡Que se va! ¡Que se va la daña! ¡Que se va el favorazo! ¡Que se va el caro maldito! ¡Es el caro de diablo! ¡Pedra espunde! ¡Lama brutal! Ay que bombe el señor mío. Véngase. Véngase Marillo. Méngase. V dentro de από. ¡Véngalo! ¡Véngalo! ¡Férmano Chapo! ¡Férmano Chapo! ¡Férmano! ¡Férmano! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡Ahí es la suerte, Salón! ¡Ahí está, señores y señores! ¡Vamos al centro de la detalla! ¡Hay que hacer una vuelta! ¡Hay que hacer una... ¡Ave, ave, certísima! ¡Oyelo! ¡Te veo! ¡Órale, buñeco! ¡Ya ya se ha ido la puerta! ¡Ya ya está, señor! ¡Echele el aplauso! ¡Echele el aplauso! ¡Ahí amables, amigos! ¡Ya ya lo tiene! ¡Ya ya lo tiene! ¡Aguántalo que está ahí con el balazo! ¡Eh, balazo, muchachos! ¡Vaya el alcón, amables amigos míos! ¡Ya se viene! ¡Hay que soñar regalos caros! ¡Ya hay que pagarle ya! ¡Ya hay que pagarle ya! ¡Ya hay que pagarle ya! ¡La muerte acelerada! ¡Mirante a mi corona! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro!